Ni el Big Ben ni The Tower of London, este verano lo más visto ha sido la residencia de la reina Isabel II y en especial la habitación en la que está expuesto el vestido de novia de la duquesa de Cambridge. El modelo de Sarah Barton para Alexander McQueen ha sido admirado ya por más de 350.000 visitantes, todo un récord en lo que a cifras turísticas se refiere. Londres sigue viviendo la locura producida por el enlace real. Miles de personas no han dudado en visitar el Palacio de Buckingham para pasar por algunos de los salones en los que se celebró la boda y en especial la sala que guarda el vestido de novia. La organización está encantada con la buena acogida que el público ha tenido hacia esta exposición. El portavoz de la colección Real señalaba a la revista People que están muy asombrados de ver la cantidad de gente que ha visitado el palacio este verano, algo que parece haber marcado un nuevo récord anual. La boda levanta un gran interés, así que es natural que mucha gente quiera ir a verlo. El vestido estará expuesto hasta el próximo 3 de octubre y si todo sigue como está previsto, habrán pasado por palacio más de 500.000 personas. Además, las arcas londinenses también se verán recompensadas ya que la entrada a Buckingham cuesta alrededor de 20 euros. Parte de los beneficios irán destinados a las ONGs que los duques de Cambridge eligieron para que se les destinara a ellos el valor monetario de sus regalos de boda.